Solo le pido adiós Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido adiós Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañe esta suerte Solo le pido adiós Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente La vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un clamor Mil puños de protesta se alzarán Dilar canción de libertad Indecisión La patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante Gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está poniendo la unidad De norte al sur se movilizará Desde el palad Argentina y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irá La patria en la lucha 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 Ya nunca se me dirá Desde el alfar Que el pueblo va a chingar Que el pueblo va a chingar Que la hoja sea Incomendableidad De hacer el sol Arquete batallón La patria en la lucha Llevándola su plena Y la razón Luce un pueblo con valor Ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alba en la lucha, con voz de inmigrantes, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Latinoamérica, viva Chile, viva Perú, viva Bolivia, viva Colombia, viva Ecuador, viva Panamá, viva. Patria unida jamás será vencida Latinoamérica.